saludos cordiales estimados estudiantes en esta ocasión vamos a hablar sobre el proceso de check-in que lo realizan los funcionarios de recepción qué es el check-in es el proceso de registrar la entrada de todos los huéspedes que llegan al hotel y les asignamos la habitación solamente por el área o por el departamento de recepción se puede realizar este proceso y para que el huésped pueda tener acceso a las habitaciones tiene que hacer este proceso yo he creído conveniente de que se debería de estandarizar el proceso del check-in ya que en hoteles de primera categoría estandarizan los procedimientos de calidad para el servicio del huésped los estandarizan para poder medir la calidad del servicio prestado pero tenemos que recordar de que las empresas hoteleras no solamente ofrecen un producto que en este caso es la habitación sino que viene de la mano con el servicio no es válido tener una habitación de lujo si es que la persona de recepción no nos trató de una forma educada o tal vez no nos tenía lista la reserva o tal vez tuvimos que demorarnos como media hora o una hora en el proceso del check-in etcétera entonces yo creo que es conveniente estandarizar este proceso tiene dos fases esta primera fase es el saludo de bienvenida no el saludo de bienvenida luego de que el botones lo recoge al huésped en la puerta en un momento que se baja del vehículo primero tiene que tener el saludo de bienvenida luego se le ofrecen los servicios este puede variar un poco porque cuando los huéspedes ya tienen reserva no hay necesidad de ofrecerles nuevamente los servicios porque ellos ya nos conocen de antemano y es por eso que nos han hecho una reserva pero vamos a trabajar más en este momento en el proceso del check-in con los walk-in es con los huéspedes que son walk-in ya que ellos por lo general llegan a una ciudad y el primer hotel que lo ven es desde el que es donde quieren registrarse y por lo general la tarifa del walk-in siempre se la vende en tarifa rack que es la tarifa más alta del hotel entonces si logramos vender a un walk-in la tarifa rack vamos a tener un poco más de ganancias y a un huésped cuando hace la reserva se le puede otorgar promociones luego de que se le ofrecen los servicios del hotel se le pregunta si desea el servicio todo incluido por supuesto la mayoría de los walk-in ellos dicen que sí siempre por el poco tiempo que tienen para estar en el hotel ya puede ser que solamente sea de paso sobre todos los huéspedes que van por turismo o por negocio por lo general los turistas que van por familiar o por vacaciones ellos ya tienen una reserva previa luego de que ellos hayan aceptado el servicio todo incluido el recepcionista tiene la obligación de darle a conocer cuántas habitaciones tiene el hotel y el tipo de cada una de las habitaciones y por supuesto luego de que el huésped haya aceptado o haya decidido un tipo de habitación se tiene que revisar en el rack gráfico el recepcionista si hay la disponibilidad de estas habitaciones y si es que lo hay solicitar los datos del cliente ahí termina la primera fase la segunda fase en el check-in a muchos recepcionistas no le dan mucha importancia pero yo creo que es de vital importancia en esta primera fase ya asegurarse el pago obviamente no lo vamos a hacer de forma directa al huésped no le podemos decir de que una vez que llega al hotel ya tiene que pagar y tiene que ser en efectivo o tiene que ser con una tarjeta y tiene que darnos el código o hacerle el voucher etcétera no al huésped más bien tenemos que preguntarle la forma de pago si será en efectivo si será con tarjeta tenemos que determinar esta forma de pago si será con cheque certificados puede ser y luego de que el huésped le haya dicho al recepcionista su forma de pago deberá de tener listo ya el formato para realizar el pago este es un proceso lento que es por eso que muchos recepcionistas no lo realizan en esta primera fase lo hacen el check-in le dan la llave al huésped y luego al final esperan saber cuál será la forma de pago en esta segunda fase aparte de que ya nos aseguramos el pago del huésped le ahorramos tiempo en el momento del check-out al huésped porque ellos nos pueden llamar cinco minutos antes que ya van a hacer el check-out y tenemos que tenerle todo listo por supuesto es primordial preguntarle al cliente cuáles son los datos de la factura no acostumbremos a preguntar si quiere factura o quiere nota de venta eso aparte de ser maleducado no lo permite la ley entonces se le debe preguntar al cliente los datos de la factura esto también suele demorar un poco en el proceso del check-out y por último el recepcionista deberá agradecer al cliente por su preferencia y desearle una agradable estancia estas frases aunque muchos recepcionistas las manejan digamos de forma personal yo creo que es conveniente estandarizar también los saludos el saludo de bienvenida y la frase de despedida porque quien da un servicio es un ser humano y un ser humano por lo general tiene su carácter variable ya sea por razones externas por el ambiente o porque tuvo algún problema en su casa o tuvo algún problema en el trabajo mismo entonces es necesario también estandarizar este tipo de saludos para que todos los huéspedes que lleguen a nuestro hotel reciban el mismo trato tenemos que recordar siempre como recepcionistas como administradores de un hotel que siempre para el momento de un check-in hay un horario de entrada al hotel por lo general son las dos de la tarde este proceso tiene que ser breve no tiene que durar más de ocho minutos recordemos que los huéspedes tienen el tiempo limitado a pesar de que nosotros les hacemos la propaganda de que puede estar como en su hogar etcétera en su hogar tienen el tiempo ilimitado pero en un hotel siempre lo van a tener limitado entonces también es conveniente estandarizar este tiempo tiene que ser ocho minutos para luego también en el quality poder nosotros medir la calidad del servicio y por supuesto tenemos que en el departamento de recepción organizar nuestro servicio identificando los huéspedes huaquines los huéspedes con reservas y los grupos estos tres tipos de huéspedes son los que nos pueden llevar un mayor tiempo del proceso del check-in mayor tiempo a ocho minutos pero no tiene que ser mayor a doce minutos siempre tenemos que recordar eso estimados estudiantes eso ha sido todo por el momento muchas gracias